Al monitor Ahí está ¿Y qué piensas ensayunar hoy? Ya no se acuerdes No, que caiga, a ver qué hay acá No sé qué ha hecho la señora acá en la cocina Vamos a ver qué No, 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 ya se me acaban los DVDs Hay dos, todos aquí Ahí está uno Pablo el Apóstol Se van a acabar los DVDs ¿Los compras por paquete? ¿Los compras por paquete? ¿Los compras por paquete? ¿Los compras por paquete? No, por paquete Porque en uno sale muy caro ¿Ahí en Rumita? No, yo vale a uno Aquí también hay Aquí también hay Pero es un peso más caro Pues lo que se gasta en el sol Lo empató aquí No va a decir cosas malas, eh? Porque se está grabando el programa, eh? No, no hay dicho que no hay problema Bueno, porque se está grabando todo Y va a salir sus malas palabras Hasta sus malos pensamientos Con B de becerro, de vaca, de güey. Ah, con B de huevos. Ah, de huevos, de burros de... Con B de jazas. Vitamina antifrón. De chivo. De chivo. De chivo grande, dijo uno. Por no decir camión. Con la morenita, cuando te ponemos la música que tú quieres escuchar. Te estamos saludando y te invitamos a escuchar el siguiente. Por esta música a cargo del conjunto Costa Azul, cantando rico en tu barco, se llama Acapulco Eres Mi Amor. Ay, ay, no, es que no tiene buen léxico. Algo. Vamos a ponerlo ahí. A ver si no se marea. A ver si no se marea. Ahí está. Cinco. Así es Don Gavino Barrera Casi artista de cine Whisky Ya van a ser las 12 ¿Está crudo o qué? No, yo no tomo No, ya no tomo yo, bien me quité del vicio ¿Dónde? No, ya no tomo yo ¿Está segura de que la voz que se escucha en el mensaje es de su madre? Completamente, ¿es él? Y me dice que el mensaje lo recibió, no es eso Le he dicho que sí, no lo ve Debergarse de la roba pesada, investigaremos quién está de traje Le he dicho que es mi marido y que esa llamada la recibí anoche Señora, dirése cómo se siente, pero eso es imposible Hoy se cumplen tres años de la muerte de su marido No, 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 qué buena casa ¿Cuánto cuesta en el hotel? Esta Diana Una noche No, hombre, qué tanto es eso Ese ya sabe como una persona que celebra en la vida que me dice, no, ya sacalos, mejor vamos a gastárnoslos, no, como creen, no, no, yo no soy, a mi no me gusta traicionar a la gente, y me gusta ganarme a pulso lo que tengo, como ves, no, es que dígate que yo, por ejemplo, hay gente que va y dice, mira, te van 10 pesos para la alcancía, y te van 10 pesos para ti, porque aquí es una paleta, entonces, para qué robar, que se va a engañarse a uno mismo, pues lo están dando para la gente, no, para nada, ah, sí, tendría uno de, lo que es, ya sería ser un hipócrita, la palabra, bueno, que les dije ahorita a los chavos que se viven aquí de AA, les dije, miren, les enseñé, les dije todo, este es mi trabajo, este es mi computadora de trabajo, con esta, con esta computadora de trabajo, allá están mis monitores, acá está la otra, del radio, está, de hecho, la del radio está, está molada, la computadora, esta que está aquí, esta que está aquí, ahorita es con la que trabajo yo, pero ahorita tengo conectado el radio, allá a mi computadora, pero de hecho, la del radio está más atrás, allá, está quemada, te sorprendió el apagón analógico, que tu televisor analógico, que tu televisor analógico, que sirve, así que, previamente, del radio nada más, es el puro transmisor, ahorita, nada más ese que está aquí arriba, es ese que está bailando, ya, al final no te llevarás lo que has guardado, solo será contigo lo que has hecho, en favor de los demás, es decir, lo que has dado, ese es lo que es el radio nada más, el transmisor, en la computadora, que no sirve, así de que imagínate, no te compares con nadie, mídete contigo, si no aprovecho lo que la gente apoye, que sería hacerme tonto, yo mismo, con dos años aprenderás, que son los atajos, los que largan el camión, que la ruta más rápida y segura, es la que ya no se ha dado, que nada es gratis en la vida, así es, y todo debes ganar, te lo obedecer, de ser útil es mejor que ser importante, si, por eso este, aprende a dominar tus ideas, mis principios no me lo permiten, hacer cosas que no deben hacer, no olvides lo que dijo el poeta, el golpe daña más al que lo da, el que lo recibe, estira la mano solo para dar o ayudar, quede a tus parientes y amigos con todos sus documentos, o volverás el riesgo de quedarte solo, y acostúmbrate a escuchar, los consejos no se disputen, en el C, en el C, en el C, en todos los actos de tu vida, trata de ser justo, piensa en los demás, deja que tu corazón, pueda con su deber, su destino es clara, para eso lo hizo Dios, por lo menos eso pensamos los maestros, aprende a valorar el amor que te dan, siendo poco tal vez sea lo máximo que puedan ofrecerte, no todos tenemos la misma capacidad de servir, en el DVD, no importa, archivo, para que te enseñe a grabar, ahí estoy haciendo los pasos que deben de hacer, sea cual fuera tu edad, ten tus cosas en orden, el Señor puede llamarte en cualquier momento, enseña a vivir con amor a tu familia, si están alejados o resentidos, perdónense, nunca es tarde, la vida está corta, listá, lo que vamos a pasar ahorita, se llama al archivo, lluvia de alabanzas, ahí está cargándose el archivo, ahí está cargándose el archivo, capítulos, capítulos, hay que ponerle aquí, para mí, radio, la moherenita, agradece su patrocinio a Casa Morales, restaurante, ambiente familiar, ahora en el interior del mercado Hidalgo, donde te ofrece, exquisitas tostadas de ceviche, camarón pulpo, clima y avichiles, cocteles de camarón pulpo, ostión y campechanos, te esperamos con toda tu familia, ok, le damos clic siguiente 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 siguiente